Trailes de cada siglo. En las cuatro esquinas del claustro, elegantes retablos barrocos, testigos de madera que presidían las procesiones más importantes que hacían los religiosos en las grandes festividades. El patio del claustro principal es un vergel para darle un toque de sosiego, espiritualidad vegetal que invitaba a la contemplación. En el centro, la fuente saltarina, siempre contando sus interminables historias, ya cuatricentenaria. Por una bella pileta que se mandó a trabajar o a realizar en el año de 1620 por Antonio de la Riva. Frente a esta fuente comienza la narración de historia paralela. La vida vivida en estos claustros de Fray Martín de Borres. Porque aquí vivió durante 40 años y aquí murió como mueren los santos. Cuenta la devoción popular que en esta fuente, Fray Martín lavó un saco de azúcar morena. Lo dice así el poeta Fonseca. Y viéndola tan prieta y oscura, acude a la fuente del viejo jardín, besando sus manos, el agua murmura. Y sale el azúcar tan blanca y tan pura como el alma pura de Fray Martín. También desde el segundo piso, la torre está presente. Señera, testigo, vigilante. Es muy digno de destacarse el modo como se han fabricado las arquerías del segundo piso, conformada por grandes vanos, ovalados, adornados de medallones de madera tallada con escudos emotivos religiosos. Esta forma de construcción con grandes vanos logra que los ríos externos sean absorbidos y se palpe en todo este claustro un profundo silencio claustral. Todo está decorado por una bella arquería o bellas arquerías sostenidas por unas pilastras que se han trabajado mayormente material muy conocido como la clara de huevos de abejonera, la piedra de canto rodado de río, el adobe, el ladrillo y la lincha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí, escribieron en madera, a fuerza de Escofina y Buril, mil recuerdos, escudos, anagramas, firmas simbólicas, muchos signos sobre la orden dominicana, hermanados con signos de la orden franciscana, para significar la fraternidad entre las dos órdenes religiosas. Y, en este lateral, adosado a la iglesia, en su parte posterior, el coro, es el lugar de la iglesia, en su parte alta, donde acuden diariamente los religiosos para rezar el oficio divino, a la medianoche o al amanecer, antes de comer al mediodía, en las tardes, para rezar las vísperas, y cuando anochece, antes de irse a descansar, con el rezo de completas. Y, en este coro sorprendente, se han juntado las voces más graves de eminentes misioneros con las voces juveniles de los novicios. Estamos en presencia de un recinto sagrado, adornado profusamente. Cada asiento es una joya de arte, tallado con minuciosidad. Cada asiento tiene la representación de algún santo o santa de la iglesia. Representa alguna devoción o tradición de la orden de predicadores. El asiento central siempre está vacío. No lo ocupa ningún religioso. Está dedicado a la Virgen María, porque en la orden dominicana se tiene por tradición que ese es el lugar donde fue vista la Virgen acompañando el cántico de los frailes. La Virgen María, Amén. Amén. Salimos de este lugar privilegiado, al que no tiene acceso todo público, y regresamos al claustro superior. Aquí, a mano derecha, al fondo, el recuerdo siempre vivo en este convento de los tres santos peruanos, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. Es como un retablo transparente, enmarcado en luz y color, conjugando dos estilos para ofrecer una visión placentera mientras descendemos por esta vetusta escalera de piedra. Sus peldaños cuatricentenarios están visiblemente gastados, que no deteriorados. ¿Cuántos frailes han bajado y subido por estas escaleras para dejar estas huellas profundas en la piedra? Si alguien busca en este caso...